No pasa. Vamos a ver por dónde vamos con la conversación. Le damos la bienvenida a todos y todas los que se están sumando en Zoom en YouTube. Hola, buenas tardes. Unos minutitos que se vayan sumando. 70 por acá. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Sí, eso, que cuenten de dónde se conectan. Eso está muy bueno. De Mar del Plata, qué bien. Bueno, está buenísimo. Esta es una charla que buscamos que tenga representatividad de la ruralidad, del mundo urbano, de ciertas provincias, de Buenos Aires. Especialmente elegimos para eso. San Antonio de Areco. Muy bien. Buenísimo. Bueno, les damos la bienvenida mientras se van contando de dónde se conectan. Si querés, Lula, arrancar vos. Dale, arrancamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Yo soy Lucía Moreno, soy parte del equipo de comunicación de Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Como algunos de ustedes no nos conocen, les quería contar que somos una asociación civil interdisciplinaria que fue fundada en el año 2012. Hacemos proyectos de ingeniería con enfoque de derechos humanos que están orientados al desarrollo sostenible, como por ejemplo puentes, escuelas, salones, sistemas de agua y energía, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Trabajamos en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero principalmente. Y también tenemos un área de formación e incidencia, desde donde damos cursos y organizamos este tipo de conversaciones y charlas. Les cuento que este forma parte del último conversatorio de un ciclo sobre desafíos del mundo actual que pudimos organizar gracias al Citizen Diplomacy Action Fund con el apoyo de la organización Partners of the America y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, ahora sí, ya para arrancar con esta charla, quiero presentar a Natalia Slachewski, que la escucharon recién. Ella forma parte de la Coordinación General y va a estar a cargo de la moderación de esta charla. Natalia es antropóloga social y especialista en género y una de las fundadoras de Ingeniería Sin Fronteras. Bueno, gracias Lula. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están sumando. Como dijo Lucía, este ciclo que armamos, bueno, tuvimos que elegir tres temáticas que veíamos como desafíos del mundo actual, algo, la verdad, que en este contexto muy desafiante en sí mismo. El primero que hicimos fue sobre la crisis climática y transiciones a una Argentina y a un mundo más justo, más sostenible, estuvo muy lindo. El siguiente fue sobre los impactos en la salud mental y en los vínculos que está teniendo la pandemia. Y bueno, el de hoy es sobre desigualdades y organización comunitaria, que de algún modo es un tema como bastante central para Ingeniería Sin Fronteras. Un poco contó Lula sobre nuestra organización. Por ahí lo que querría agregar es que cuando fundamos esta organización, la idea fue siempre apostar al desarrollo comunitario, entonces decidimos que no íbamos a hacer proyectos centrados en familias, en individuos, sino proyectos que estuvieran orientados a comunidades. Por eso, como decía Lula, decidimos hacer proyectos de agua, energía, puentes o salones, escuelas, soluciones que tienen que ver con procesos que hacen distintas comunidades. Y bueno, en ese sentido, en esta apuesta a la comunidad y al bien común y a lo colectivo y al cuidado, también a las redes de reciprocidad, me parece que es algo que de algún modo nos hermana o nos encuentra con cada uno de los expositores y expositoras que están hoy acá, que vienen de distintos mundos urbanos, rurales, y también de distintos sectores, porque nos visitan de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos sociales, de las políticas públicas, del poder legislativo, y bueno, creo que lo que tenemos en común es que cierta orientación hacia la cooperación a lo colectivo, a lo comunitario, como una forma de vida, no solamente como una resistencia en un contexto de desigualdad, sino también como una forma de pensar la vida en general. Voy a presentar a cada uno, en el orden que van a ir hablando, a los que nos están escuchando, que ya pasamos los 100 acá en Zoom, les digo que pueden ir dejando preguntas a medida que vayan hablando en el chat, y las vamos a ir retomando, les vamos a dejar un espacio al final para seleccionar algunas y responderlas, para que haya un momento que sea de intercambio y de conversación, y no que tenga el formato solamente de exposición. Bueno, ahora paso a contar un poco brevemente quién es cada uno de los que nos acompaña hoy, en el orden que van a hablar. Agustín Noriega es antropólogo, nació en Montevideo, pero se crió y vive actualmente en Formosa hace muchos años, es co-creador de la Fundación Gran Chaco, de Redes Chaco, y del movimiento El Futuro Está en el Monte. Participó de la creación de diferentes emprendimientos, procesos y productos, especializó en procesos de gobernanza, gestión y liderazgo, en el diseño de modelos de negocios y sistemas de adaptación al cambio climático, y en estrategias para el abordaje de sistemas con alta incertidumbre y complejidad, y es amigo de la casa también, y personal también. Adriana Díaz es profesora de nivel inicial, docente, educadora popular, es referente de la Asociación Civil Creadores de Sueños, y directora del Hogar de Mis Sueños, tiene más de 25 años de experiencia trabajando en territorio con niñas, niños y adolescentes en la zona sur del conurbano bonaerense, también amiga de la casa. Diolinda Carrizo, del pueblo originario Vilela, de Pampa Pozo, referente del MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena vía Campesina de Santiago del Estero. Actualmente se desempeña como directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. También participa en el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Estamos muy contentas que estés acá, Diolinda, hoy. Y Claudia Bernase, ingeniera agrónoma, mágister en educación, doctora en ciencias sociales, docente, escritora y dirigente social. Cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública, nacional, provincial y municipal. Se especializa en temas de administración pública y planificación gubernamental, y su actuación también se vincula a las organizaciones comunitarias de niñez, participando de las organizaciones de los chicos del pueblo. Fue diputada nacional entre 2007 y 2009, y desde el 13 de mayo de 2020 es diputada nacional del Frente de Todos. Así que le damos la bienvenida a Claudia también, muy especialmente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, habiendo dicho esto, le voy a dar la palabra a Agustín. Agustín, si querés terminar el mate y de silenciarte, podés empezar. Cuando se esté cumpliendo el tiempo, les vamos a avisar por el chat del Zoom, y si no, bueno, los voy a interrumpir y me van a perdonar. Ahí está, Agustín. De silenciate, Agustín, porque está silenciado el teléfono. Muy bien. Bien, ¿ahí se escucha? Se escucha bien, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Es todo un desafío hablar un poco del tema este de desigualdad y organización. O sea, bueno, por un lado me parece que en general, digamos, la organización será la única forma en la cual se puede superar ciertas formas de desigualdad en un país súper desigual. Esa es la primera cosa. O sea, creo que uno de los problemas para abordar o para pensar en la Argentina tiene que ver con su gran diversidad de culturas, su gran diversidad de clima general. No es sencillo, ¿no? Entonces, un poco lo que yo aprendí o con lo que estamos tiene que ver con... Primero, bueno, posicionarse en un lugar. O sea, es imposible hablar de organizaciones si no estamos en un punto, en un lugar, en un territorio. Entonces, yo creo que la primera cosa... Bueno, que por lo menos lo que aprendí yo de organizaciones es que hay que situarse, hay que estar, hay que ser parte, hay que ser local. O sea, si uno quiere trabajar con organizaciones, esa es la primera cosa. Hay que tomar partido y hay que definir. Hay que definir qué es lo que uno quiere. Y en ese sentido yo definí, ¿no? O sea, me vine acá al oeste de Formosa y ahí empezamos con un grupo que existía político y técnico, ¿no? Que venía desde los años 70, desde una tradición católica por un lado y anglicanos por el otro, que, bueno, habían luchado por las tierras, por las organizaciones indígenas. Entonces, bueno, cuando, más o menos cuando llegamos nosotros, había ciertos temas que ya estaban resueltos, el tema de la tierra, había otros temas donde había avances importantes como el tema de la salud y el tema de la educación bilingüe. Entonces, a nosotros un poco ahí nos tocó el tema de la producción. Esa es la primera cosa. O sea, a la organización se llega... La organización no es un fin en sí mismo, ¿no? Aunque es un fin en sí mismo. Esa es la primera contradicción. O sea, la organización es al mismo tiempo un fin en sí mismo y al mismo tiempo no lo es. O sea, es para algo, ¿no? Entonces, en este caso puede ser abordar la desigualdad. Entonces, bueno, ahí tomamos como argumento la producción para generar organización o, se podría decir, para revitalizar las organizaciones. O sea, en los territorios existen organizaciones. Los pueblos indígenas tienen organización, los campesinos tienen organización. Entonces, el trabajo ahí es ver cuál es, de esa forma, la organización se puede reactualizar para encarar bueno, los diferentes desafíos. Entonces, bueno, ahí fue que armamos gran chaco vinculado a eso, pensando que el acceso a la ciudadanía, como lo enfocamos nosotros, tiene que ver con la producción. O sea, la producción, para nosotros, es la que construye el ciudadano, ¿no? Podría ser una definición un tanto criticable, pero así lo entendemos nosotros. O sea, es la producción lo que define al sujeto, su relación con la naturaleza, su relación con la otra persona. Y ahí, bueno, llegaba a un determinado momento, entendimos que empezamos con el ser el chaco, ¿no? O sea, primero, organización. Y ahí empezamos a ver un montón de otras organizaciones, y ahí empezamos a aplicar, de alguna manera, una lógica indígena de irnos vinculando con otros desde los saberes específicos de cada uno. O sea, uno no puede saber todo. Uno puede saber bien una parte. O sea, hay una cosa que es de especialización en el conocimiento, que es necesario. O sea, entonces, fuimos, nos vinculamos con otro grupo, otros compañeros que eran buenos en ganadería, otros que eran buenos en apicultura, otros que eran buenos en el tema legal. O sea, y ahí fuimos desde una posición de debilidad, se podría decir, fuimos articulándonos, ¿no? Y en esa articulación, que creo que es como la organización de la organización, uno empieza a vincularse con, bueno, con otros saberes, con otras inquietudes, con otras perspectivas, con otros intereses, ¿no? Que no son los mismos que los de uno. Y bueno, y ahí, en ese entender el Chaco, fuimos armando redes Chaco, que es una red diversa de ONG, pero también de organizaciones de base, también hay algunas empresas, también hay políticos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza una parte, para mí, súper valiosa de estas redes Chaco, que es el encuentro de lo distinto y la aceptación de que hay diferentes lógicas. O sea, no hay una verdad. ¿No? Hay muchas verdades sostenidas en diferentes lugares. Y ahí, y creo que esto es central para entender el tema de la transformación social, de la revolución, del cambio, de lo que querramos, de la liberación, de lo que querramos decir, que es que no es unidimensional, es multidimensional, esa multidimensionalidad incluye a diferentes actores que sostienen diferentes posiciones, y bueno, la riqueza es poder articular y poder ir, bueno, chocando cuando es necesario, y acordando también entre diferentes actores. En ese sentido, el rol de la sociedad civil y de la ONG es una ventaja enorme. Porque nosotros compartimos, por ejemplo, con los más políticos, digamos, con los políticos profesionales, el sentido de construcción de políticas públicas, ¿no? O sea, que es centrado. O sea, si nosotros queremos generar sociedades menos desiguales, necesitamos de políticas públicas. O sea, no es, es imposible que una ONG haga algo si no incide en políticas públicas. Entonces ahí, nosotros tenemos una ventaja respecto a la política, y es que no necesitamos que nos voten, ¿no? O sea, nosotros podemos sostener una verdad que no necesita votos, y trabajamos con gente que sostiene una verdad que necesita votos. Entonces ahí es un diálogo fecundo, si lo entendemos desde la lógica de cada uno. Y creo que parte de la evolución política es entender esta diversidad. Por otro lado, compartimos cosas con el sector empresarial, ¿no? Tenemos que generar soluciones. Muchas veces estamos en la solución práctica, en la oportunidad. O sea, las organizaciones populares están para resolver básicamente problemas de acceso. acceso al agua, acceso a la salud, acceso a la luz, acceso a la producción. Básicamente, en el capitalismo, las desigualdades vienen por falta de acceso. Pero bueno, ahí hay que ser ingenioso, hay que ser práctico, hay que tener que sentir la oportunidad, hay que ponerse, hay que comprometerse, y hay que resolver las cosas. No es piripipi, es práctico. Entonces, ahora, no nos interesa la guita. Entonces, ahí tenemos una ventaja respecto a la empresa. Claramente. No dependemos de la ganancia. No es nuestro fin. Y lo mismo un poco nos pasa con la academia. Compartimos la necesidad de entender las cosas, de explicarlas, pero no tenemos que tener una verdad. ¿No? Nosotros no nos digamos no. Como ONG, vamos con verdades cortas. ¿No? Vamos resolviendo los problemas de las organizaciones. No es si fulano tenía razón o no. Es cómo resolvemos concretamente las cuestiones y cómo cada acto que hacemos genera más conciencia y genera más organización. Entonces, es más práctico. O sea, no tenemos que estar discutiendo tanto tiempo. Entonces, bueno, esta, esta, yo creo que es una ventaja que tenemos, la posibilidad esta de movilidad. De movilidad entre las ideas, movilidad entre los poderes, movilidad entre los intereses económicos, que están, que constituyen los territorios. Y bueno, un poco, por ahí vamos construyendo diferentes tipos de organizaciones. No sé, no sé si estoy bien de tiempo, pero para mí deben ser como diez minutos. Creo que nunca nos pasó, o sea, como tan bien de tiempo. O sea, estoy como impresionada porque fueron nueve minutos. Estuviste como justo. Bueno, muy interesante. Me anoté varias cosas, Agustín. Sobre todo, me quedo con esto de situarse, que dijiste al principio. Espero después lo podamos retomar en algún momento, qué es tomar partido, qué es situarse. Bueno, la relación con las políticas públicas y con el acceso a derechos, me parece que es algo que vamos a ir retomando en las distintas conversaciones. Ahora le voy a dar la palabra a Adriana Díaz. Adri, si querés decir encierte, y gracias, Agustín. Y bueno, seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. Le digo que tengo como un dolor de estómago, un miedo fatal. Estoy acá, escuché la biografía de todos, la verdad que es maravilloso. Ya Claudia la conozco y la verdad que es un orgullo. Y lo que fuiste contando, Agustín, la verdad que es algo que nos pasa. Lo que hablaste de la pertenencia a la organización social, desde donde nace la organización social. A ver, yo hace 28 años que estoy dentro de la organización, que nació a través de una necesidad hace muchísimo tiempo, que creo que las organizaciones nacen por una necesidad, una ausencia del Estado que no estuvo presente en ese momento, pero después se articula con el Estado para intentar resolver esta situación. La organización está inmersa, está en Quilmes, está en Bernal Oeste, se trabaja con instituciones que también son bastante, tienen varias carencias, intentamos articular con todas las escuelas, intentamos articular con las instituciones, intentamos resolver un montón de situaciones, como vos contabas, Agustín, en la diaria. La organización social resuelve la diaria, porque está atravesada por el barrio, está atravesada por la comunidad, y está atravesada por la vulnerabilidad de derechos. Nuestra organización social trabaja principalmente por la promoción y protección de los derechos de las niñeces y las familias. Pero también creo que hacemos empatía a esta realidad, porque también somos educadores populares, que también tienen sus derechos vulnerados. Entonces es fácil hacer empatía en un montón de situaciones. Y somos un grupo de personas que intenta construir una sociedad más justa, una sociedad diferente. Yo creo que nací acá adentro, más o menos, y que para mí es mi casa. Y todas las personas que pasan por la organización social, atraviesan, son nuestra familia. Creo que todos los que estamos presentes en este lugar, y muchos son niños que estuvieron en su momento, fueron parte de la organización, se siguieron formando y siguieron esta misma construcción. Como educadores, como talleristas, la verdad que creo que la organización es como un nuevo paradigma armado para resolver situaciones de la comunidad, pero desde otro lugar. Acá los compañeros no tienen ni sábados, ni domingos, ni feriados, están siempre al pie del cañón para intentar resolver lo que vaya surgiendo, y siempre articulando con el Estado. Esa es una realidad de la organización. En los contextos, usualmente es a través de la necesidad. Sí, tenemos un objetivo muy claro, que nosotros queremos ser revolucionarios, pero revolucionarios a través de la educación popular. Nosotros creemos que la herramienta fundamental para esta organización, esta simple organización, es el trabajo con los otros, es poder tener empatía con los otros, y brindarles la herramienta fundamental a nuestros pibes, que es la educación. El poder tener el derecho a tener la información, y a lograr decidir, porque sin la información uno no puede decidir, y eso nos pasa a todos en general. Nuestra base, nuestros pilares fundamentales, siempre es la educación, lo alimentario, lo social, lo comunitario, pero principalmente empoderar a las familias, y a los niños, niñas, en sus derechos, a los adolescentes sobre sus derechos, y siempre en una base articulada con el Estado. Creo que eso es lo fundamental de todas las organizaciones que van naciendo, como nacen los movimientos por los derechos, los movimientos que fueron surgiendo desde el 2001, por ejemplo. En este contexto, la organización social, creo que fue una herramienta para el Estado. ¿Por qué? Porque una de las preguntas de las que teníamos es ¿qué pasa en una organización social desde que sucedió lo de la pandemia? Y creo que estuvimos a la altura, creo que las organizaciones dijeron, bueno, acá estamos para la comunidad, para trabajar, para ver cuáles son las necesidades, trabajamos con el Estado en lo que es lo alimentario, en lo que tiene que ver con la necesidad de igualdad, por ejemplo, en lo educativo. Nosotros hemos visto, y esto no tiene que ver con que los chicos vayan a la escuela o no vayan a la escuela, esa es la charla. Se nota una gran desigualdad hoy día por la pandemia en lo educativo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pibes no tienen la herramienta, muchos de nuestros pibes no tienen internet, muchos de nuestros pibes viven en una casa de dos por dos, con un baño chiquitito, y no pueden quedarse en su casa solamente cuando tienen que salir a buscar la changa. Muchos de nuestros pibes necesitaron, o nuestras familias, necesitaban la asistencia alimentaria, necesitaban para hacer un trámite, entonces la organización social estuvo en ese momento, de la mano con el Estado, por supuesto, laburando siempre a la par. Pero nosotros notamos la marca desigualdad, el programa Conectar Igualdad que teníamos hace muchísimo tiempo, hoy día hubiese sido lo mejor. Si todavía tuviéramos ese programa, hubiese sido maravilloso. Porque muchos pibes podrían haber tenido el acceso a eso. Nosotros hemos planteado que se abran los lugares, las organizaciones, las escuelas, para que pudieran tener internet, la comunidad en general para poder hacer... Me baso más en la educación, porque nosotros creemos en la educación popular como otra forma de transformación de una sociedad más justa. Por eso apunto siempre a eso. Nuestros roles cambiaron todos en la pandemia, todos, absolutamente todos. Inclusive nos afectaron emocionalmente a los compañeros, muchos no tienen obra social, no tenemos aporte jubilatorio, no tenemos un montón de cosas, pero decidieron igualmente, fue una apuesta en conjunto, de estar dentro de la organización para colaborar. Entregando alimentos, resolviendo cuestiones educativas, entregando fotocopias, recorriendo el territorio cuando hay alguna necesidad, se armaron... Nosotros teníamos tanta preocupación por ver qué pasaba con los adolescentes, cuál era su situación, armamos un proyecto de relatos de cuarentena, pudimos ver qué realidades estaban atravesando, pudimos intervenir en algunas realidades. El compromiso que tienen los educadores de una organización no es solamente si el pibe hizo la tarea, es saber si el pibe está en su casa, si tiene el acceso alimentario, si todo, si desayuna. Cuando no había pandemia sabíamos si desayunó, si no desayunó, si tuvo un día, si un mal día. Esas cosas pasan. La organización social es como una familia en general, por lo menos la nuestra. Y calculo que las demás también, porque creo que todas nos atraviesan la necesidad, y el compromiso de una militancia social. Es una militancia partidaria, muchas de las nuestras. Solamente es una militancia por el otro. Es el intentar construir entre todos una realidad diferente. Creo que eso es a lo que apunta principalmente nuestra organización. Creo que la mayoría. Nosotros pertenecemos al... Hoy cuando leían toda la biografía, nosotros pertenecemos al Consejo Local de Niñas, Infancia y Adolescencia, donde articulamos con otras organizaciones, intentamos trabajar en forma articulada para resolver muchas situaciones. En esta pandemia hemos tenido pérdidas terribles dentro de... de nuestro... de nuestras relaciones y articulaciones. Nos ha atravesado no solamente la pérdida familiar, sino la pérdida de otros compañeros que realmente tenían la camiseta puesta por los derechos de los niños, por una... por luchar por una sociedad diferente, más justa, más equitativa, creo que... A ver, las organizaciones nacemos y tenemos el corazón y el compromiso con el otro. Yo creo que... ¿Vieron cuando dice el viento nos amontona? Creo que siempre nos terminamos juntando los que más o menos vamos pensando de la misma manera en la construcción social. Cuando Ingeniería Sin Fronteras se suma también a la organización, se sumaron por un proyecto muy loco que era para organizaciones que pudieran tener una pileta comunitaria, por ejemplo. Creo que en el viento nos amontona en esas cosas, en esos proyectos que uno intenta realizar con los demás. Creo que la organización intenta defender y promover y promover los derechos y principalmente porque no tenemos normativa los compañeros que también hacen esa labor tan importante, no tenemos un encuadre con esto y eso me parece que debería resolverse. Claudia Bernaza, la diputada, sé que empoderada totalmente siempre en la lucha por los derechos de los educadores populares. una de las cosas que siempre dicen que el hambre es un crimen, nosotros compartimos eso. Nosotros la verdad que coincidimos, no podemos mirar para otro lado cuando vemos un pibe comiendo la basura, no podemos mirar para otro lado cuando hay una familia que vive en una casa de tres por tres y tiene un baño sin techo con un inodoro que es de la prehistoria. La verdad que creo que a nosotros nos une la solidaridad y el trabajo y el compromiso con el otro. Esa creo que es la bandera de todos, la igualdad. Creo que nosotros lo que tenemos que promover es que los demás, los que pasan con el auto y pueden levantar el vidrio y decir bueno, yo no veo a esta familia que está durmiendo en la calle, que intentar eso, transmitir todo esto de que sí no bajen el vidrio y sí se puede desde todos los lugares. Hay frases que a veces uno dice que se quieren morir porque se relacionan a algunas cuestiones. Creo que todos somos agentes que promueven los cambios comunitarios y sociales. Creo que cada uno, cada una de las personas desde su propio lugar, desde su barrio, no es necesario que sea desde la organización comunitaria, puede generar mayor igualdad, mayor empatía, que charlarlo dentro de la familia, que promover qué es lo que pasa con los que no se están pudiendo quedar dentro de su casa con la pandemia, qué es lo que pasa con esa gente, no estigmatizar a la gente. Adri, ya estamos cerca del tiempo. Buenísimo. La verdad que tenía un montón de cosas para decirme, se me olvidó todo, además, creo que la bandera de las organizaciones sociales es la promoción y protección de los derechos de las niñeces, de las familias y de los trabajadores. Eso me parece que es importantísimo y es articular con todos para mejorar un sistema. Y que la herramienta principal es la educación. Eso es importante para nosotros en general. Muchas gracias. Gracias, Adri. Muy bien, diez minutos se ve muy bien. Bueno, ahora le voy a dar la... Me quedé, Adri, con esto que repetiste varias veces de la empatía que también surge porque los trabajadores de las organizaciones tienen sus derechos vulnerados y no reconocidos. Lo dijiste varias veces, entre otras cosas, ¿no? Además de la militancia social. Bueno, creo que después Claudia seguramente pueda profundizar un poco más sobre ese tema. Violinda, te vamos a dar la palabra ahora, así que si querés desilenciarte y cuando quieras comenzar. Buenas tardes a todas y todos, a todes. Un gusto compartir este espacio y bueno, gracias por la invitación. Estoy en Santiago del Estero, como decía en la presentación, soy del Movimiento Campesino, una organización que en Santiago hace 30 años ha nacido a raíz de la lucha por la tenencia de la tierra y bueno, que continuamos, ¿no? Y esa continuidad no solamente son en temática, sino también en generaciones que somos parte de este movimiento que también nos constituimos en lo que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, porque entendíamos que la lucha por la tenencia de la tierra y la lucha por incidir también en cambios estructurales, sobre todo en el uso y tenencia de la tierra no era solo en Santiago, más allá del contexto en el que nos ha tocado nacer, ¿no? En medio de una gobernanza de un gobierno feudal que eso implicaba persecución, criminalización para muchos compañeros y compañeras y que no solamente era por parte del Poder Judicial, sino de los medios de comunicación que siguen estando en las manos de unos pocos, ¿no? Pero con la ventaja de que después de tantos años también los invisibilizados, los ninguneados también hemos logrado construir nuestras herramientas de comunicación, ¿no? Herramientas de comunicación y de desarrollo, desenvolvimiento productivo en la salud, en la educación, junto con muchas y muchos con los que nos hemos ido encontrando en los caminos del andar, del andar haciendo organización, del andar descubriéndonos, del andar andando y poder también encontrarnos esas cosas, creo que lo ha dicho el compa que ha intervenido en un primer momento, ¿no? En hacer elecciones de vida, ¿no? Elecciones de vida que son desde lo individual o desde lo colectivo, ¿no? Y esa colectividad que creo que también nos hermana con la Adriana y todos sus compañeras cuando recibimos a la marcha de los chicos del pueblo en Santiago del Estero, esa vez que hemos hecho un recorrido, bueno, la primera vez que las chinitas se han ido a misiones, desde ahí se han sumado cuando hemos llegado aquí a Quimilí, que había una alta cantidad de lluvia y después cuando han ido a Pinto han sido garroteados por la policía de Musasar, por ejemplo, bueno, ese tipo de anécdotas que nos hermana y que nos hemos ido encontrando también en las talleres y capacitaciones de educadores populares, que experiencias que han ido también alimentando, ¿no? A nuestros procesos que después hemos ido haciéndolo más propios en nuestra escuela de formación de agroecología que en el año 2007 surge para contener sobre todo a la juventud de las comunidades campesinas, indígenas y de los barrios populares también que hasta el día de hoy continúa siendo un espacio de contención, formación política y técnica también, ¿no? y que necesitamos de alguna manera seguir profundizando y en esa profundización de la formación es que también se crea la universidad campesina que hoy está en Villa Ojo de Agua con la participación de compañeros y compañeras de más de diez provincias formándose en comunicación popular comunitaria y psicología social junto con el instituto Pichón Rivier que es un desafío que empezamos a andar en ese andar nos hemos dado obviamente piedrazos caminando nos sacamos las uñas de los pies pero había que reconstruirnos y así como se han ido reconstruyendo es por ese poder popular comunitario y también feminista porque las mujeres hemos estado ahí una de las preguntas que decían las desigualdades de las mujeres campesinas indígenas y en la pandemia si nos queremos poner a sintetizar nosotros ponemos como mirada quizás en cinco puntos de de repente de esas crisis o de esas desigualdades que se han ido como visibilizando más obviamente hay muchas más pero una es la alimentaria la crisis alimentaria visto desde las comunidades campesinas indígenas han sido obviamente en esta pandemia afectados con mucha más crudeza las poblaciones populares de los barrios populares ¿no? hoy en las comunidades campesinas donde logramos resistir de forma organizada tenemos para poder no sé sacar un poco de carne de la chiva de chiva de pollo de chancho de vaca de la caza ¿no? que se va a cazar donde todavía hay monte y los frutos del monte pero las familias que están o que han tenido que vivir el día a día en las zonas urbanas se ha complejizado nosotros cuando teníamos antes de la pandemia habían comedores o fogones comunitarios que les llamamos y que asistían no sé un total de 200 personas en tres en tres fogones hoy en Santiago del Estero hay 26 fogones que asisten al menos 5.000 personas y eso es lo que se ha visto y es una de las emergencias que decimos nosotros la alimentaria desde las comunidades rurales tratamos de aportar un poco la cosecha en este tiempo de recoger los frutos del cerco ¿no? los zapachos la sandía los melones bueno ahora ya más zapachos que sandía este y y la leña algunas carnes y eso es lo que se va aportando es importante en ese sentido la complementariedad que le podemos hacer a esa necesidad en cómo continuamos dando la discusión en cuanto al acceso a la alimentación hace 25 años 25 años atrás como vía campesina porque hacemos parte también de un proceso internacional levantábamos la bandera ante las Naciones Unidas cuando se hacía la cumbre de la alimentación para frenar los proyectos neoliberales en agricultura decíamos no es seguridad alimentaria no es tener la panza llena y ya está no es eso es soberanía alimentaria también y soberanía es el respeto al derecho a la alimentación el respeto a las culturas de los pueblos que producen de forma diversa adecuadas a sus territorios en fin y en ese sentido creo que es algo que como país tenemos que ir dando más fortaleza a esos tipos de proyectos y propuestas de creo que se enmarcan en la vuelta al campo en el arraigo en el donde estamos donde logramos resistir y estamos bueno déjenos tranquila aquí pero sí obviamente hay más cosas que nos pueden hacer unas mejores condiciones para el buen vivir de nuestras comunidades pero después hay muchas otras que tenemos que propiciar y garantizar y en ese sentido creo que eso va poniéndose a eso sería la emergencia de alimentación la sanitaria muchas de las mujeres que estamos garantizando que estamos garantizando la olla o ese fogón comunitario estamos ahí de alguna manera también sumándose a las tareas cotidianas que tenemos en los hogares o en las comunidades la emergencia educativa creo que la Adriana lo ha reflejado bien esas desigualdades en las zonas rurales también se han reflejado no solamente el acceso a las herramientas sino la conectividad estamos hablando de escuelas cerradas a veces somos bueno cinco o seis changuitos chinitas en el hogar y dependemos de un móvil de un móvil que no es de los más chic entonces eso es otra de las emergencias y hay también la carga de los de el acompañamiento de las madres de bueno de las mujeres de las tías en fin de la comunidad nosotros ahí en para la escuela de agroecología y para la universidad campesina también nos hemos ido dando esta modabilidad para que se puedan estar realizando la continuidad de los estudios la escuela de agroecología y la universidad tienen un sistema de alternancia que es bueno también lo hemos tratado de seguir manteniendo y sosteniendo y otra que de las emergencias que visibilizamos en esta pandemia es la territorial y ambiental muchos de los conflictos de tierra se han acrecentado los avivados de siempre queriendo bueno desalojar a la familia aprovechándose de los momentos de bueno de no salir o que las familias tienen que salir a hacer la denuncia pero no tienen el transporte bueno como que se ha hecho más engorroso y podría usar una palabra guaranda pero no lo quiero más o menos serían así los agro y no estamos aquí solamente hablando del enfrentamiento o de la resistencia ante agro el agronegocio ¿no? de los sino que hay esta nueva configuración y creo que es una una cosa que cada vez aparece más las nuevas conflictividades le dicen algunos pero son agro narco empresarios muchos están vinculados a esos tipos de cuestiones ilícitas y están utilizando las zonas fronteras de fronteras de las provincias para poder afincarse uno de los casos emblemáticos que nosotros tenemos es el de Orlando Canido un empresario que dice ser el dueño de la gaseosa Manaos y que está bueno entre Santiago Lestero Salta Chaco bueno tratando de quedarse con esa zona fronteriza ya es una acumulación de denuncias que tenemos y el poder judicial ¿no? no 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 está haciendo más que mistagorda situaciones que que se están viendo de grupos armados la presencia de los mismos que siguen hostigando las comunidades ¿no? bueno para no caer en el en el campeonato de desgracia creo que es una de las de las cosas que se podríamos decir que se han ido dando desde este lugar o desde ese mirar el alero desde bajo el alero del rancho rancho le decimos nuestras casas donde nacimos nos criamos y bueno las queremos con con todo lo que significa ella ¿no? las paredes cuando se humedecen te sale sangre de la nariz la humedece y frena la sangre o bueno quien vive en la zona de monte en el gran chaco americano y ahí el colega anterior seguro que sabe y conoce y ha andado por esos lugares es una zona donde estamos nosotras y nosotros y cuando digo ahí creo que en estos últimos años se han ido dando justamente esa valorización y ese reconocimiento del estar de nosotras y nosotros y esos reconocimientos obviamente no han sido cuestiones de magia han sido salir de esos lugares que antes para el capital financiero o para los empresarios del agronegocio no era una cosa productiva ¿no? no eran tierras productivas hemos tenido hemos tenido que salir a reclamar con una ley de agricultura familiar campesina indígena no solamente reclamarla sino a construirla junto con muchas y muchos y que hoy por ejemplo esa ley de agricultura familiar campesina indígena está a la espera de ser reglamentada y que es una ley absolutamente completa para nuestro punto de vista porque habla de la organización habla de los conocimientos y reconocimientos y formas de adecuarnos a las tecnologías bueno cómo nos complementamos con las nuevas tecnologías reconociendo que las comunidades campesinas indígenas tenemos tecnologías y ciencias propias ¿no? Habla de la vuelta al campo del arraigo de la soberanía alimentaria habla de cómo le damos de alguna manera el camino a la función social de las tierras ¿no? Así que creo que esa es una de las cosas que ahí estamos seguro que me voy me he ido del tiempo Un poquito Linda queda un minuto te damos un minutito más para cerrar la idea Bueno y eso creo que en este intercambio de alguna manera que eso que estamos en tiempos donde muchos de los procesos procesos organizativos venimos con una bandera bastante digamos de no solitaria sino ahí como invisibilizar y en estos momentos en estos tiempos creo que cobra valor y sobre todo la discusión de la matriz productiva que tenemos en nuestro país ¿no? Y eso es algo que nos tiene que interesar no solamente a las que estamos en la tierra a los que producen o a los que consumen sino de forma integral desde las políticas públicas hasta los actores en las academias actrices en todos los ámbitos así que nada ya hay a disposición para las próximas preguntas que se leccionen gracias bueno nos quedamos escuchando muy atentamente aparte bueno tenemos nuestro corazón en Santiago trabajamos hace 10 años ahí así que es como un rato volver hace un año y medio que no podemos ir y fue como un rato volver para allá bueno y me quedo mucho con estas emergencias que pudieron visibilizar y me gustaría después bueno al final cuando tomemos las preguntas que puedas retomar un poco esto que hablaste de la reconstrucción y de las elecciones de vida me interesó esto de reconstruirse que mencionaste y tengo mucha intriga sobre en qué consiste ese proceso de reconstrucción identitaria y colectiva que bueno a través de un movimiento que tiene 30 años que es tan importante bueno ahora le damos la palabra a Claudia Bernaza tiene su tiempo y después retomaremos las preguntas gracias bueno muchas gracias esperemos cumplir con el tiempo para eso voy directamente a grano a contarles que lo que quiero charlar con ustedes sobre la organización comunitaria y las desigualdades tiene que ver con una historia de vida que han ido amasando forjando mis convicciones en esa historia de vida en la primer democracia formé parte de ese gran Buenos Aires de ese gran cordón que rodea la ciudad de Buenos Aires ese que compartimos con Adriana aquí en zona sur como maestra del lugar y junto con mi compañero de vida también maestro fuimos dando respuestas en el territorio que nos tocaba y desde la construcción de comunidad esa construcción de comunidad da lugar a lo que hoy conocemos como organización comunitaria y que me interesa fundamentalmente distinguir de lo que se conoce como ONG ONG porque a nosotros nos gusta ser definido por lo que somos no por lo que no somos y nos gusta que se nos reconozca por una naturaleza propia que tiene que ver con el crecimiento de una organización desde la base desde el territorio desde el estar en América ese estar que recién comentaba de Olinda y que también describe Rodolfo Kulch en América Profunda nosotros estamos en América y en América nos organizamos y esa organización comunitaria y esto quiero ser clara también está presente tanto en ausencia del Estado como cuando el Estado está presente porque en cualquiera de los dos casos se necesita una comunidad organizada barrios organizados parajes rurales y comunidades organizadas para dialogar mejor con el Estado y para además dialogar con quienes son las fuerzas de gobierno para ir llevando adelante un proyecto de desarrollo y de bienestar y permítanme contarles que esa historia que empieza en la primera democracia estuvo muy ligada en mi caso a la historia de la iglesia a la historia de las comunidades eclesiales de base y al peronismo porque me interesa comentarles mis convicciones e ideologías porque no las oculto y porque hay una diversidad de ideologías en la riqueza de nuestro país y de nuestra organización comunitaria y nos enriquecemos en esa diversidad de ideologías políticas no no es algo para esconder porque además no somos seres neutros políticamente ¿no? en esa historia tanto nuestra casa la casa que abrimos la casa de convivencia que abrimos el hogarcito lugar del sol de Berazategui allá por los primeros 80 junto con el hogar del padre Cajade en La Plata junto con Pelota de Trapo la casa de Alberto Morlaquetti en Avillanera y tantas otras fuimos dando origen al movimiento nacional de los chicos del pueblo un movimiento que dio origen a las consignas el hambre es un crimen y con ternura venceremos algunas de las consignas que hoy comentaba Adriana dos consignas que definen tanto una definición política acerca de lo que consideramos un crimen que es el hambre la pobreza y la desigualdad y un método para combatirlo que es la ternura la ternura como categoría política ese movimiento nacional de los chicos del pueblo dio lugar a marchas durante toda la década del 90 en contra de los proyectos neoliberales y de ajuste del Estado que pasaron por los pueblos que comentaba recién de Olinda en todo el Norte Grande esa historia dio lugar a programas públicos de casas del niño centros de día el programa UDI de la provincia de Buenos Aires los pequeños hogares y crecieron y florecieron muchísimas experiencias permítame ya hablar desde provincia de Buenos Aires que es lo que más conozco y lo que notábamos muchos de los que hacíamos esta militancia social es que quizás con esa militancia en territorio no alcanzaba que algunos de nosotros también teníamos que tener actuación política y fue en mi caso que empecé a militar en el peronismo y que es esa fuerza la que hoy me llevó la que me llevó ya por segunda vez como diputada nacional y esa diputación nacional que de este segundo mandato yo juré en el 13 de mayo en plena pandemia fue la primera sesión en pandemia en la que juré juré por los chicos y chicas del pueblo porque a lo largo del macrismo que fue una época muy dura y muy difícil para las organizaciones en territorio y las organizaciones de la cotidiana de la diaria con los pibes como comentaba Adriana juré por los chicos y chicas del pueblo porque a lo largo del macrismo muchas organizaciones nos volvimos a reunir en aquella herencia histórica que nos dejaba el movimiento y nos volvimos a reunir como organizaciones de los chicos del pueblo por eso juré por los chicos y chicas del pueblo eso me dio una obligación una responsabilidad de representación y por eso presenté una agenda legislativa que es la agenda niñez y comunidad con tres grandes propuestas una referida a la necesidad de que las respuestas comunitarias en niñez y adolescencia fueran las prevalentes antes que las recomendaciones que se definen o diseñan en estrados judiciales o administrativos en juzgados de familia en sedes de servicios locales no primero vamos por las respuestas comunitarias hay una obligación del estado y sus funcionarios y funcionarias de darle a cada chico en la vulneración de derechos una respuesta en su comunidad esto trata el primer proyecto de ley por los muchos problemas que tenemos cuando llegan a veces las burocracias y sobre todo las tecnocracias a decirles a las comunidades lo que tenemos que hacer el segundo proyecto de ley propone la creación de un instituto nacional de la organización comunitaria que nos permita un mostrador diferente que el mostrador donde presenta sus papeles techint o coca cola o fundación noble las grandes empresas las grandes organizaciones que tienen abogados contadores que le preparan todos los papeles y nosotros que apenas sabemos abrazar abrigar estar con los pibes jugar que somos pedagogos pedagogas que somos cocineros cocineras que somos jugadores de ligas infantiles que no tenemos ni idea de papeles necesitamos un estado que nos acompañe en ese papelerío eso es una deuda pendiente muy grande con las organizaciones ayudarlas a que puedan estar en orden con sus papeles para recibir subsidios becas o cualquier acompañamiento de programas públicos y finalmente el tercer proyecto de ley trata de cuidar a los que cuidan generando un reconocimiento y una regularización de los trabajadores y trabajadoras comunitarias ese proyecto de ley ahora está dialogando con un proyecto en elaboración en el ministerio de las mujeres que es el proyecto de ley de cuidado integral que va a tener un capítulo de cuidado comunitario donde por primera vez en la legislación argentina se va a definir el trabajo comunitario que por supuesto está mayoritariamente hecho por mujeres pero no necesariamente pero ese cuidado comunitario que es un cuidado que no se hace con las reglas del capital donde no hay una empresa privada que es la que contrata mano de obra sino que somos nosotros mismos autoempleándonos no estoy hablando de los voluntarios sino de las personas que todos los días van y hacen una tarea en la organización ese trabajo tiene características especiales y específicas ni las organizaciones comunitarias ni sus trabajadores están claramente definidos por las leyes argentinas que son leyes nacidas al calor de la república conservadora de fines del siglo XIX y por lo tanto son leyes más preocupadas por la propiedad privada que por la organización de comunidad así que dicho todo esto preferiría guiarme por las preguntas que haya allí mi compañera de chicos del pueblo Paula Salinas les está poniendo en el chat el link donde están estos proyectos de ley y por supuesto no es solo cuestión de presentar estos proyectos de ley es cuestión de militarlos es cuestión de encontrarnos alrededor de estos proyectos difundirlos y eventualmente modificarlos para que abarquen a todo este gran movimiento de organización popular que está representado aquí en esta reunión y en tantas otras que por supuesto están apareciendo porque hay un clima sobre todo a partir de la pandemia en favor de este trabajo que se hace en las propias comunidades muchas gracias bueno muchas gracias Claudia bueno me quedé con varias cosas que bueno que el nombrar a Rodolfo Cush me encantó me quedé con esto de con el Estado también se necesita la comunidad organizada para mí esto es como central o clave en esta conversación y en el tema porque hay como un discurso bueno quería como aclarar esto de dentro de lo que se llama organizaciones de la sociedad civil o tercer sector o bueno las distintas denominaciones que hay hay una heterogeneidad tan grande hay una diversidad de modalidades de organización tan grandes que yo también coincido con la necesidad de empezar a llamar las cosas por su nombre nosotros no somos una organización de base en Ingeniería Sin Fronteras pero somos una asociación civil no nos identificamos como ONG no usamos la palabra ONG para identificarnos somos una asociación civil de personas que no nos conocíamos profesionales y que nos unimos con un propósito común que es la base de lo que como se define asociación civil pero no siempre es como como se conforman y que nuestro uno de nuestros grandes propósitos es fortalecer entre las organizaciones sociales comunitarias o de base y trabajamos hace 10 años con distintas organizaciones comunitarias o de base y sabemos que no somos iguales pero también están las fundaciones de las grandes empresas que tienen otro tipo de recursos y que nacen con otro tipo de propósitos y las cooperadoras de las escuelas y las cooperativas o sea es realmente yo no creo que se trate de un sector la sociedad civil o sea no creo que con toda esa heterogeneidad podamos hablar de sector creo que es muy importante empezar a discriminar sí quería hacer la aclaración de que sin ser organización social de base no nos consideramos ONG ni nos identificamos como ONG porque también a veces pasa eso como que todos los que no son de base son ONG o vienen de esa orientación de los 90 en donde sí se pensaba que ante la ausencia del Estado debían aparecer este tipo de organizaciones y me encantó lo que dijo Claudia que coincido plenamente con el Estado también se necesita la comunidad organizada no existe un Estado que pueda suceder sin la comunidad organizada y me gustó mucho a ver si podemos profundizarlo ahora un poquito más con las preguntas que haya habiendo o también si querés Claudia comentarnos después un poquito como todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado que bueno creo que ahí de Olinda también desde su lugar puede comentarnos un poco como que hasta ahora el cuidado así como el trabajo comunitario o los trabajadores comunitarios no estaban incluidos en las leyes el cuidado no era considerado trabajo y todo lo que implica que empecemos a hablar de cuidado en términos de trabajo y que no por eso dejemos de hablar de ternura ni de amor pero si empecemos a hablar en términos de trabajo y las corresponsabilidades el cuidado como política de estado también bueno es un poco porque me quedo ahí como revoloteando y a modo de síntesis voy a empezar a retomar algunas preguntas que seleccionamos y voy a ir diciendo para quienes son la primera es para Agustín y para Adriana no sé cuál de los dos quiere empezar pero preguntan qué entienden ustedes por incidir en las políticas públicas qué significa incidir en las políticas públicas no sé si querés empezar Agustín o Adri como quieras no yo quiero decir que yo soy de una ONG y no tengo problema definirme una ONG soy de una ONG o sea digamos el lugar de donde trabajo es ese no soy de una organización de base ni soy de una organización comunitaria sino de una ONG que trabaja con el tema de organizaciones comunitarias y desarrollando y creo también porque también uno toma partido de diferentes lugares o sea creo que el protagonismo como lo tenemos nosotros es de la organización de base protagonismo político central para mí tiene que estar en la organización entonces yo creo que ahí hay hay diferencias roles diferenciales básicamente y no nos sustituimos a la organización de base entonces creo que por lo menos lo entendemos así respecto no respecto a las políticas públicas yo la verdad que esto de incidir es una palabra medio poco comprometida vamos a decir o sea incidir en realidad uno lo que pretende es construir políticas públicas entonces por ejemplo creo que hay dos o tres ejemplos importantísimos desde la asunción del nuevo gobierno que está protagonizado por Belinda seguramente uno es el programa que se lanzó nuestras manos creo que es que me parece que es es una política pública que responde a todo el tema de la organización de las mujeres la primera vez empezamos a tener programas para las mujeres rurales consentidos o sea entonces ahí uno ve digamos como o el llamado que hizo el Ministerio de Agricultura o programas de agua o sea construcción de cisternas en todo el norte yo que sé ahí es donde uno empieza a ver el Estado generando políticas que arrancaron en organizaciones en ONG en organizaciones de base tecnología que se trajo de otros lados que se aplicó que se desarrollaron acá o sea creo que es eso yo creo que son construcciones ¿no? que políticas que que bueno que resuelven problemas ¿no? o sea entonces creo que hay un rol ahí central ¿no? y creo que un poco lo que decía acá lo que decía la compañera las organizaciones de base las organizaciones tienen yo creo que son el punto central para tener un Estado que funcione bien ¿no? porque es digamos es el sujeto de la política el que enuncia ¿no? o sea es decir es el sujeto del territorio que dice che esto es lo que necesita ¿no? esta es la cuestión entonces y bueno esa es la la lucha política es esa la lucha política es que el que el que el que el que el escuche al territorio porque digamos tenemos un Estado que lleva no sé 400 años negando el territorio ¿no? negando el por los indígenas negando el campesino negando el pobres o sea negándolos negándolo en su profunda negación digamos entonces la organización lo que construye es un actor social que cuestiona el Estado y con el Estado construye una nueva política para mí esa es la cosa entonces no sé incidencia no sé si es incidencia cuestionaría eso lo queremos cambiar un poquito no sé es como yo lo veo bien Adri ¿querés complementar algo? algo cortito la verdad que comparto en realidad no es incidir las organizaciones lo que siempre pedimos justamente porque estamos en territorio porque vemos las realidades y las necesidades es ser parte de las políticas públicas cuando algo sucede dentro del territorio y nos reunimos todos en el Consejo Local por ejemplo y transmitimos la demanda transmitimos las necesidades transmitimos también llevamos adelante nuestras ideas de cómo se puede modificar eso de cómo podemos construir como dice la palabra es construir por eso nosotros tenemos que construir con el Estado porque estamos en el medio del entramado social de los barrios y vemos las realidades entonces tenemos que poder ser parte y actores de fomentar políticas públicas en conjunto tenemos que ser una pata más eso es a lo que voy nosotros tenemos que ser una pata más así como somos una pata más a la hora de lo educativo de poder trabajar articuladamente con el sistema educativo con la escuela con los barrios con todas las escuelas de la zona también tener incidencias en políticas públicas para los barrios para el agua para la demanda que haya cualquiera sea poder ser parte de eso eso es importante no es incidir es ser parte como una organización comunitaria de base que está para la promoción de derechos si estamos por la promoción de derechos justamente queremos resolver esto ir de la mano para resolver esto si yo comparto lo que dice Agustín la verdad que eso es un reclamo constante que venimos haciendo hace muchos años como dice él también que nos hemos escuchado queremos ser parte no para romper para romper nada sino para construir entre todos eso es gracias Adri tengo una capa para Diolinda a ver Diolinda te la leo dice ¿cuál crees que son las principales cuestiones para trabajar para impulsar el arraigo de las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero qué políticas públicas existen hoy para empujar ese arraigo? antes de contestar eso creo que una de las cosas que me he olvidado en el anterior ha sido el tema de las violencias en violencia contra las mujeres que es algo que también en las zonas rurales venimos trabajando y encarando esa problemática que es parte también de la estructural del sistema patriarcal y nos encuentra creo que también construyendo justamente esa respuesta que queremos y pretendemos llevar adelante muchas de las mujeres víctimas de violencia en las zonas rurales les queda como muy lejos ir a hacer la denuncia cuando está en la capital o a las policías a veces cuando no se las quieren recibir porque no tiene un ojo salido porque tienen concepciones distintas de lo que es la violencia contra el país contra las mujeres el colega ha mencionado ahí una de las tareas con las cuales nos hemos ido poniendo en estos tiempos desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena es de valorar mucho no solamente que se la haya reestablecido a la Secretaría porque antes con el macrismo se la había bajado a subsecretaría y se la ha desfinanciado y se la ha desarmado completamente ¿no? y aparte de haber un despido masivo de los trabajadores la reconstrucción en ese camino de la reconstrucción de este espacio se ha hecho con el protagonismo también de las y los movimientos campesinos ¿no? y de las organizaciones de pueblos originarios formamos parte de ese proceso de construcción de las políticas que se llevan adelante y que son cosas que las caminamos en las calles por ejemplo antes decía la ley de agricultura familiar campesina indígena que se da en el marco del año de la reparación histórica ¿no? pero que todavía no terminamos de reglamentarlas y de que se le dé el presupuesto a eso ¿no? eso significaría muchísimo para la ruralidad profunda de nuestro país ¿no? Las políticas públicas creo que en esta disputa también y de cómo vamos achicando las brechas de desigualdades en las zonas rurales en nuestras manos que es este plan que lanzamos desde la dirección de género e igualdad que está en la secretaría de agricultura de familia campesina indígena hoy por hoy es un trabajo que está comprometiéndose para con más de nueve mil mujeres de la agricultura familia campesina indígena y de la pesca artesanal ¿no? que es son otros sujetos invisibilizados y que hoy tienen que llevarse bueno estamos ahí presentes ¿no? y tiene que ver con el acceso a herramientas nuevas tecnologías a las mujeres pero con la finalidad también de ese rol que siempre y históricamente hemos tenido las mujeres en nuestro territorio la de producción de alimentos sanos variados la de conservación y multiplicación de nuestras semillas por eso también impulsamos el programa Semillar que se tratará de ir generando y multiplicando nuestras casas de semillas en todas las regiones el PROTAL que es un programa de abastecimiento de alimentos de cercanía que eso es algo que también se está desarrollando ahora y el el abastecimiento de agua potable ¿no? la construcción de cisternas y que eso implica sobre todo para las zonas del norte de nuestro país también se caracteriza por el tema de la sequía de pocas lluvias y algunos territorios que están atravesados con el hidroacenicismo ¿no? que ya no hay en algunos casos los arroyos se han ido agotando las aguas las napas subterráneas están cada vez más profundas en fin todo ese mundo del agua que es un bien elemental para las zonas rurales donde hoy hay muchas familias campesinas indígenas y creo que otro punto que en este momento también lo hemos ido colocando en lo que es la SEAF del MERCOSUR que es el tema de la agroecología pareciera que está de moda ¿no? porque sentimos cada vez más la palabra de agroecología pero es una realidad es una forma de producir es un modo de vida de muchas comunidades y que es una propuesta contundente es una propuesta pero así ante el modelo de agronegocio que se produce para la exportación y que va destruyendo bueno una cantidad enorme no solamente del ambiente de nuestras estructuras boscosas sino un desplazamiento de familias que luego van a engrosar las grandes ciudades y después bueno tenemos esta batalla ¿no? de dónde cómo se alimenta de dónde sale esa alimentación creo que la agroecología es una de las propuestas que es la base de la soberanía alimentaria de nuestro país puedo sonar repetitiva pero es lo que creo creemos también que en estos últimos tiempos se han ido impulsando los espacios y hoy esos son algunos de los programas y ojalá sean permanentes y constantes eso que estamos haciendo hoy las mujeres rurales como decía la Agustina es la primera vez que hay un proyecto dirigido exclusivamente a las mujeres rurales y eso es sumamente importante para nosotros bueno así que estamos en ese trabajo ah perdón perdón en ese programa también está lo que es los espacios del buen vivir o las galaxias del buen vivir los refugios agroecológicos que es para potenciar los espacios productivos donde hoy contienen a mujeres en situaciones de violencia en las zonas rurales y que implican bueno es un desafío también articulado con el ministerio de mujeres espacios de niñeces también porque las mujeres nos vamos normalmente con nuestros hijos y nuestras hijes a donde bueno tratamos de resguardar nuestras vidas ¿no? Sí me encantó el nombre que le pusieron también de Olinda a lo de galaxias del buen vivir me parece un gran nombre y bueno obviamente es muy interesante acá hay una pregunta para Claudia si hay alguna legislación en otros países o alguna otra ley que regule el trabajo de los trabajadores comunitarios si cuando estuviste armando esta propuesta y este proyecto te encontraste con otras experiencias donde haya un reconocimiento distinto por parte del Estado a los trabajadores de las organizaciones comunitarias Sí en primer lugar ustedes saben que nuestra arquitectura constitucional es propia del siglo XIX principios del siglo XX son las constituciones de los estados modernos capitalistas y por supuesto para generar otro tipo de representaciones y demás tenemos que ir más hacia modelos como la constitución boliviana sin llegar a ese a la constitución del Estado plurinacional de Bolivia sin llegar a ese extremo por supuesto que aún dentro de nuestro de nuestra arquitectura legal podemos hacer varias reformas y este proyecto me viene acompañando desde el 2007 desde cuando fui diputada por primera vez y siempre con todos los compañeros y compañeras fuimos buscando otros proyectos nos encontramos con un proyecto en Brasil con uno en Portugal también estuvimos viendo a la propia Bolivia estuvimos viendo un proyecto de Ecuador también leyes provinciales de San Luis que es bastante original en la manera de legislar y todo eso dio lugar a dos grandes proyectos de ley uno que está por presentar la sociedad civil en red que es un estatuto del trabajador comunitario y el proyecto que presenté yo que tiene como muchas fuentes legislación comparada el proyecto de ley de la red de sociedad civil el proyecto que habíamos presentado en su momento pero que toma también todas las novedades que hay en materia paritaria y que también pone al Estado lo sienta al Estado a negociar paritariamente derechos laborales en una comisión tripartita así que si todo eso lo tuvimos en cuenta igualmente creo que el movimiento feminista el movimiento de mujeres y la puesta en valor del trabajo comunitario le está dando a este trabajo como un empujón enorme por eso toda nuestra esperanza mucha esperanza nuestra puesta en esta redacción de la ley del cuidado integral porque creemos que las mujeres han instalado una agenda original novedosa y que empuja las agendas más comunitarias aprovecho comentar que alguien decía que se tardó en hacer la bicameral de niñez efectivamente la bicameral que designó a la defensora de derechos del niño se constituyó tarde respecto a lo que proponía la ley pero estos plazos también están incumplidos en plazos constitucionales referidos a la coparticipación y en muchísimas leyes es un hecho muy común que no se respeten plazos en este caso hubo una fuerte demanda de la sociedad civil para que se cumplieran los plazos yo hoy formo parte formé parte del proceso concursal que llevó a Marisa Graham como defensora del niño y hoy formo parte de la bicameral de niñez soy una de las integrantes y desde allí tratando de poner muy en valor a las organizaciones comunitarias en estas políticas de niñez y aprovecho también para comentar que efectivamente no es contradictorio que lo que nosotros hacemos es amor pero también es trabajo allí no hay contradicción lo que pasa que es una manera de vernos nuestra tarea que cuesta mucho cuando hemos sido criados y estamos inmersos en un mundo de intereses particulares y de maximización de ganancias que le cuesta comprender estas cosas pero lo que nosotros hacemos es amor pero también debe ser reconocido como trabajo perdón pero aprovecho por algún comentario que habías hecho así que quería aprovechar sí sí hermoso ese cierre y me da pie para preguntarle a Adriana habían dejado una pregunta Adri pero que la quiero complejizar un poco que era ¿por qué crees que la educación es una herramienta revolucionaria? que si querés contestarla le quiero sumar respecto a esta como nueva jerarquización o proceso no sé si llamarlo jerarquización pero proceso de revalorización del cuidado que empieza a ver con el movimiento feminista y que estemos hablando de agendas de cuidado dentro de políticas públicas dentro de los ministerios que me parece todavía como que no lo puedo creer o inverosímil porque hasta hace muy pocos años no se mencionaba la palabra cuidado en el ámbito de la política o en el ámbito de las organizaciones y en la academia que por ahí yo también vengo un poquito de ese mundo yéndome también tampoco en la academia se habla del cuidado o sea el cuidado en sí no era una categoría de la que se hablara entonces por ahí quería preguntarle a Adri ahí en la trinchera en la organización durante la pandemia y todo lo que dejó ver si vos sentiste que había una revalorización o esa jerarquización del cuidado vos lo sentiste o sentiste que la misma invisibilidad y falta de reconocimiento era igual o sea si notás algún cambio digamos aunque todavía no estén las leyes sancionadas o reguladas quizás en el sentido común o quizás algún otro tipo de cambio respecto a a las tareas de cuidado comunitario por ejemplo bueno sí y es difícil tu pregunta porque a nosotros nos atravesaron varias sensaciones al conjunto del equipo los atravesó varias sensaciones ser invisibilizados hace tanto tiempo en la tarea que se hace porque a veces te dicen bueno es un comedor una organización comunitaria no es un comedor solamente es un montón es un bagaje de cosas inmensas las educadoras la vocación que tienen de servicio para el otro es inmensa hay talleres socioeducativos talleres de apoyo hay salida laboral a ver en lo alimentario se da ESI hay una variedad interminable de cosas que van surgiendo como esto de la pileta comunitaria para otras organizaciones son ideas que van surgiendo desde la organización y a veces sentimos si es real a veces se siente que somos algo tan chiquitito que no somos ni siquiera yo aplaudo a Claudia la verdad que la admiro muchísimo en esto de empoderarnos y decir bueno queremos un marco regulatorio porque somos nos costó hasta a nosotros nos costó a nosotros muchas veces decir somos trabajadores nos merecemos esto un reconocimiento en un marco legal a veces uno tiene hasta hasta culpa porque vos llegas a tu casa y vos ves que los pibes no tienen esto no tienen agua caliente no tienen un baño entonces y vos esta culpa y encima estás reclamando si estamos reclamando derechos debemos reclamar por todos lados es un reclamo constante pero no es desde desde un reclamo con un cierto resquemor o maldad sino es creo que tiene que ver con también lo que nosotros formamos y somos referentes de pibes y estamos peleando por los derechos como vamos a ser referentes de pibes si no estamos peleando por nuestros propios derechos si está invisibilizado un montón la labor de las organizaciones comunitarias ni siquiera conocen nos pasa esto que a veces mucha gente no conoce del barrio no conoce qué es lo que se hace dentro de años de estar en este barrio no saben qué es lo que pasa dentro de la organización social a veces sí con la comunidad más vulnerable con la que trabajamos pero quizás hay otros que dicen mirá todo lo que hacían en este lugar estamos invisibilizados por muchos lugares no solamente en este y en la pandemia nosotros tomamos la aposta no para un reconocimiento sinceramente no es para que nosotros lo que hicimos y todo lo que hicimos lo hicimos por la comunidad por nuestras familias por nuestros pibes por la necesidad de apoyar y acompañar al otro por la angustia que teníamos de que un pibe venga a las 3 de la mañana a dormir en la vereda y esperar que se abra a las 8 porque tiene un lugar de pertenencia a nosotros nos parte el alma un montón de cosas como dice Claudia desde la ternura creo que los educadores populares los que están dentro de una organización tienen un compromiso y una vocación tan grande nos atraviesan tantas cosas tan duras el estar en tu casa y estar pensando está lloviendo y seguramente se van a inundar hasta la rodilla o hasta la cintura conocer esas realidades y ver que una simple lluvia puede perjudicar a nuestros pibes a nosotros nos pone mal invisibilizados estamos si pensamos en esta pandemia estuvimos al pie del cañón todas las organizaciones creo que el estado debería como dice Claudia si hubiera un marco regulatorio entre las organizaciones a muchos por ejemplo llegó la ley Ramona que estuvo muy bien se peleó se luchó hubo muchas cuestiones a nuestra organización no ¿por qué? porque no hay un marco donde existimos donde no existimos algunos lugares sí otros lugares no entonces quizás en algunos lados se apostó y está visible y en otros no por eso te digo lo que dice Claudia es real tenemos que tener un marco porque si no a unos sí a otros no también con lo de las vacunas también estamos a la expectativa de que nos lleguen las vacunas porque queríamos seguir dentro de la organización seguimos dentro de la organización pero fue esto lo que te decía de las políticas públicas también hacia nosotros de bueno nosotros estamos en la trinchera por favor por favor necesitamos también que nos vacunen llegó ahora estamos todos contentos y felices de que haya llegado después de un año de estar feriado sábado domingo lunes martes cualquier día y en cualquier situación con los chicos nosotros a diferencia de muchas de muchas realidades de muchas y no es no es un cuestionamiento a las áreas del estado digo hay áreas del estado que tienen si tienen sus horarios tienen nosotros a veces no tenemos los horarios y nos enojamos por eso no tenemos un horario cuando un pibe te dice me acaban de atropellar estoy en el hospital y no tengo a nadie que me venga a buscar te llama el otro pibe vos vas sea domingo sábado lo que sea esas cuestiones también nosotros manejamos constantemente y hay áreas que están para eso pero nosotros estamos antes y pretendemos que el área esté un domingo y a veces te dice el área que no está porque es domingo entonces si queremos las políticas públicas en conjunto porque nosotros vemos algunas realidades diferentes y difíciles que tienen que tener mecanismos te van a decir si hay mecanismos pero a veces los mecanismos no están tan aceitados como para poder resolverlo en la organización la verdad que nosotros apostamos a lo que tiene que ver con lo educativo que para nosotros es realmente la herramienta revolucionaria de hoy día de hoy día para nosotros es la educativa ¿por qué? porque creo que empoderar a nuestros pibes con qué pasó en la historia argentina Claudia habla constantemente y habla siempre de la historia a mí me encanta porque ella se pone en el lugar de la historia desde dónde es lo que pasa y lo que sucede bueno nosotros queremos lo mismo queremos que nuestros pibes conozcan la historia de la Argentina desde que llegó acá Colón desde qué pasó con los pueblos originarios desde cuáles fueron los gobiernos y la educación tiene esa herramienta yo quiero que se empoderen de esa herramienta porque si los pibes tienen la información adecuada de lo que pasa en la Argentina y de lo que nos atravesó la historia del país nos atraviesa cada argentino y nos dice por qué estamos donde estamos por qué somos pobres por qué estamos donde estamos lo que nosotros queremos es que la educación popular atraviese a los pibes y les dé las herramientas para que si está en un lugar como han puesto ahí en qué pasa con las personas que sepan la ley que sepan que no te pueden tener dos horas abajo del frío congelado esperando un medicamento y que encima cuando te enojaste digan esos violentos nosotros no los pobres no somos violentos nos violenta a veces el sistema la burocracia esas herramientas las tienen que tener los pibes nuestros pibes para ser pibes revolucionarios de pensamiento necesitamos que esté la herramienta educativa que conozcan la historia de la Argentina que conozcan todos los gobiernos que han pasado en la historia de la Argentina cuáles son las leyes que han afirmado y que cada derecho que se ha cumplido y que se ha otorgado a un trabajador fue a costa de sangre de alguien de la lucha en la calle todas esas cuestiones las organizaciones sociales las contamos y la transmitimos y la trabajamos entre todos la escuela tiene una herramienta importantísima podría cambiar una sociedad completamente solamente con esa herramienta nosotros apuntamos a poder trabajar de la mano con la escuela que podamos nutrirnos entre la escuela tradicional y la escuela popular la nuestra es una educación popular bueno perdón perdón porque ya estamos en horario igual me quedaría escuchándote me encanta igual que yo admiro a Claudia Claudia te tengo que decir tenía mucho miedo yo te conozco pero me apasiona cuando hablas y cuando hablas desde la historia la verdad que me encanta estábamos nerviosas estábamos nerviosas ahora lo confesamos que ya estamos terminando el conversatorio bueno quisiera darles ahora bueno Adri tuvo ahí su momento me parece de cierre pero quisiera darles dos minutos a cada uno para que puedan hacer una una reflexión final me gustaría como también de lo que escucharon de los demás porque por ahí el desafío para nosotros fue cómo hablar de lo comunitario desde la ruralidad y desde el contexto del conurbano y del contexto de las ciudades y las periferias urbanas y a encontrar en un país tan heterogéneo como la Argentina que es el lugar que tiene en las diferentes desigualdades la organización comunitaria y aunque parezcan realidades tan distintas la del monte con la que pasa en Bernal o con la que puede pasar en cualquier periferia urbana bueno en las resistencias la organización comunitaria por lo que fueron contando tiene muchas cosas en común más allá de esas diferencias entonces me gustaría si pueden hacer un cierre también con qué se llevan de lo que escucharon de los demás y un poco también a modo de cierre del título digamos de esta charla que fue desigualdad y organización comunitaria y no sé quién quiere empezar lo que quiera de Olinda te veo con ganas de empezar bueno ponele creo que los espacios los espacios que se han ido generando a partir de las necesidades para ir resolviéndolas nos ha llevado también a eso a ir profundizando nuestro compromiso de transformación social primero también nosotras mismos transformándonos en ser sujetos activos y romper con esa con ese acostumbramiento quizás o más que acostumbramiento sino la forma en que se han ido generando las políticas o o lo que se pensaba que tenían que ser las políticas ¿no? las de asistencia entonces no asistencialismo no paternalismo sino ser protagonista y ser sujetos cambiando y transformando esas historias que nosotras y nosotros las vamos haciendo y multiplicarnos eso es siempre una de nuestras consignas también en unidad en organización y en multiplicarnos no sería posible yo estar compartiendo con ustedes si no hubiésemos también construido una organización colectiva siendo a las mujeres a los jóvenes y las diversidades protagonistas de esos procesos de transformaciones y cambios y que falta ¿no? falta seguir construyendo para transformar para democratizar para encontrarnos también las distintas cosmovisiones y cuando hablamos de cosmovisiones y hablamos también de esa disputa de las cosmovisiones hay cosmovisiones dominantes y tenemos que ir haciendo que estemos todas y todos todes en esa conquista creo de nuestra soberanía y libertad de nuestros pueblos en definitiva así que bueno muchas gracias y cuando se pueda las esperamos las esperamos en nuestros territorios no solo en Santiago del Estero hay el Movimiento Nacional Campesino Indígena que hacemos parte también de la UTEP la unidad de procesos nacionales ¿no? Unión de Trabajadores de la Economía Popular que mañana hacemos un pescadazo frente al Congreso a quienes estén por ahí cerca se pueden arrimar a las 9 de la mañana también un poco para que se visibilice las y los pescadores de nuestro país y que están en lucha también por sus herramientas de trabajo y mejores condiciones de vida así que muchas gracias muchas gracias por traer ahí un rato del monte también a la conversación me diste ganas de ir al pescadazo también bueno ya nos volveremos a encontrar ahí por Santiago seguro Agustín querés dos minutitos para cerrar y después le doy la palabra a mí me parece algo fantástico lo de todo lo del marco legal que planteó la compañera que es uno de los problemas graves que vemos con la instrumentación de políticas que por ejemplo hace la la SAF respecto a las organizaciones campesinas o sea esta cosa que es una demencia que te piden una cantidad de papel o sea la principal barrera que tenemos es esa la principal barrera hoy de las organizaciones no es política sino que es administrativa así que yo gastaría dos minutos dándole para adelante a nuestra diputada para que le meta ahí porque ese es un elemento clave es un elemento clave para organizaciones mujeres es el principal el principal problema que hay hoy o sea hoy hay buenas políticas yo creo que cada vez son más profundas creo también que la pandemia le va a pegar más a los poderosos que a los de ellos y ahí ahí eso tenemos que aprender o sea hay que aprender en esto que el que está cagado siempre supo estar cagado y hay mucho de los poderosos que van a estar cagados y nunca supieron estar cagados entonces para mí no sé en las comunidades por ejemplo donde no había médicos la gente se organizó como pudo y es súper interesante cómo rescataron sus conocimientos ancestrales y cómo resistió en el COVID o sea hay herramientas y yo creo que parte del del desafío es por lo menos en el monte la verdad que la situación del conurbano siempre es una situación absolutamente ajena para mí que no no la entiendo y que toda mi admiración para la gente que trabaja ahí porque realmente creo que es un nivel de complejidad inmenso pero bueno creo eso creo que que este la pospandemia hay que pensarla desde las organizaciones con protagonismo y esa creatividad para resolver cosas esa creatividad para para meterle para adelante hay que usarla ahora o sea hay que meterle hay que avanzar hay que avanzar con las leyes hay que avanzar con las organizaciones hay que avanzar o sea este es el momento clave de meterle para adelante o sea los poderosos están para atrás eso es lo que tenemos que tener claro entonces me parece a mí que eso eso dejaría como mensaje uno avanzar con las leyes que permitan acceder a las políticas y por otro lado meterle o sea meterle porque está todo para meterle o sea hay para mí hay un momento espectacular de reconstitución de reconfiguración de cosas porque la pandemia pegó más al que está mejor establecido no no hay que ser ingenuos o sea hay que pensar que bueno eso nada más me gustó el optimismo porque estaba porque podríamos irnos de esta conversación muy triste porque tenemos muchas razones para estar muy tristes en este contexto pero me gustó tu optimismo Agustín bueno Claudia si querés también tu tiempo si por supuesto el primer minuto lo voy a usar para completar una idea de Adriana que es que yo creo que la educación popular los cuidados y las estrategias pedagógicas que nos damos en los barrios no compiten con la escuela ni van en paralelo con la escuela son su posibilidad muchos de nuestros chicos y chicas pueden tener trayectos exitosos en la escuela porque pasan por nuestras casas donde tienen hasta una mesa donde hacer los deberes o alguien que los acompaña en ese trayecto que la escuela les propone que muchas veces está tan normalizado y tan pensado para otras clases sociales que ellos lo viven como un lugar del fracaso así que eso era una aclaración y tanto la educación popular como la educación normalista que es la más conocida en los ámbitos oficiales están basadas en pedagogía y toda pedagogía es política es decir nosotros somos transmisores de ideas del mundo en ese sentido digo que son políticas quitemos toda definición o todo sesgo partidario en lo que estoy diciendo todo lo que nosotros proponemos es una visión del mundo y eso es muy valioso y habrá que generar visiones del mundo donde quepan todos los mundos y donde seamos iguales y para que esa pedagogía sea liberadora y proponga un mundo donde quepan todos los mundos vayamos por la lectura de nuestro querido Paolo Freire y a nivel internacional no dejemos de leer el poema pedagógico de Antón Macarenco y como nuestra historia de organización popular no tiene quien la escriba o ha tenido pocos escribas porque justamente nuestra gente estuvo haciendo la organización popular lo tuvimos a Cush luego tuvimos a Rodolfo Walsh tuvimos al gran poeta Alberto Morlaquetti escribiendo nuestros temas el periodista Pablo Morozzi pero falta mucho que escribir yo los invito y los invito perdonen el chivo a que durante junio vamos a presentar el libro Con ternura venceremos historia de las organizaciones que abrazan para poder aportar a esta idea maravillosa que agradezco tanto a Adriana y por supuesto a Ingenieros Sin Fronteras y a todos mis compañeros de panel que es que tenemos presente y tenemos futuro porque reconocemos nuestra historia y los pasos de quienes nos precedieron así que vamos a tratar de relatar todas las organizaciones campesinas indígenas de ese conurbano que tanto le cuesta comprender a Agustín y que nosotros amamos tanto y que comprendemos que es difícil cuando uno lo mira de afuera pero que te aseguro que puede ser un espacio maravilloso para comprender toda esa historia necesitamos hacer el esfuerzo de escribirla así que bueno esa es la invitación que les dejo para al final mientras acá mi nieta anda pidiendo las pizzas yo vivo en un hogar de convivencia y están pidiendo las pizzas para ver el partido ahora me gusta me gusta eso del Zoom de como la realidad cotidiana doméstica y los cuidados y todo parece en el Zoom antes de Olinda dijo el Zoom es un pañuelo que me la llevé como mi frase del día me encantó bueno ahora tenemos que cerrar no voy a hacer una síntesis de lo que dijeron porque no me atrevería ya le fui diciendo de a poco me vino un recuerdo que digo bueno por ahí tendría que decirlo yo estudiando la carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires nunca leía a Cush nunca nos dieron a leer a Cush y yo no podía entender y después durante ocho años di clases de antropología en la Universidad Nacional de Moreno en la carrera de trabajo social y bueno tratando de hablar de interculturalidad de hablar de otros autores y ahí se podía en la Universidad del Conurbano se podía hablar de Cush se lo podría pronunciar a Cush y en la Universidad Nacional de Buenos Aires no no bueno así que mi trabajo está con las organizaciones y no tanto con la academia pero bueno también me parece muy interesante esto que nos dice Claudia de que tenemos que escribir la historia tenemos que escribir las experiencias quiero decirles a todos que este fue el último conversatorio del ciclo pero que el fondo que nosotros ganamos para hacer este ciclo incluye la elaboración de un informe con un análisis en español y en inglés de todas estas conversaciones así que va a haber los puntos destacados que fueron diciendo lo vamos a escribir y lo vamos a publicar y se lo vamos a mandar para que lo tengan las conclusiones a las que fuimos llegando y que no quede como una conversación de YouTube o de Zoom sino que quede escrito también como un material para compartir bueno le agradezco a todas las personas que se quedaron hasta tan tarde en total hubo casi 200 personas conectadas de todo el país de Tierra del Fuego hasta Jujuy todo el país así que les agradecemos y bueno gracias a ustedes cuatro por estar acá por haber venido y por escucharse les mandamos un gran saludo un abrazo de parte de todo ingeniería sin fronteras que es ingeniería y no ingenieros porque hacemos ingeniería pero no somos ingenieros ni varones todos así que por eso corrijo lo de ingeniería un beso para todos y espero volvamos a vernos gracias Deo un placer la verdad gracias la admiración total